¿Qué es el Perú justo, democrático y participativo? ¿Qué es el Perú justo, democrático y participativo? ¿Qué es el Perú justo, democrático y participativo? Tenemos que tener en cuenta que tanto los hombres como las mujeres tenemos y debemos tener las mismas posibilidades de acceder a cualquier ocupación. Desde nuestra universidad, bajo este enfoque de responsabilidad social, pretendemos que pueda no solamente haber acceso, sino que también estemos comprometidos con el cumplimiento del objetivo 5, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y de las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!